¡Suscríbete al canal! Y he visto en videos de Youtube que hacen tops de jefes finales difíciles, y en su mayoría son juegos de KOF u otros juegos de pelea, y si los hay son pocos los que los mencionan. Y con otros juegos de pelea me refiero a Street Fighter o Mortal Kombat, entre otros juegos que no sean de SNK, pero en si hay otros títulos de peleas tanto de SNK como de sus otras desarrolladoras asociadas a la misma que tienen jefes finales que al igual que Goenitz o Ignis te harán sacarte la caca de la frustración, pero la gente no los toma en cuenta, o en su defecto, no pasan del KOF 2002 con el Rugal, pero eso es tema aparte, y aquí es cuando entra el término de infravaloración, por lo que en este video en mi punto de vista, ya que los estaré jugando, checaremos que es lo que hace, y porque lo considero perro o difícil. Ojo, no quiero encontrarme con comentarios de, hey bueno sabes jugar, cosas así. Yo estoy consciente de que no soy bueno jugando, pero al menos no estoy utilizando medios externos para poder ganar, pero mejor evitemos más pedos y nos vamos a ver nuestro primer jefe final. El primer jefe final que vamos a analizar es a Amakusa Shiro Tokisada de la saga Samurai Shodown, tenía pensado hacerlo por la fecha de lanzamiento, pero mejor lo haremos con base a que los juegue y grave, y este personaje es el modelo de las fases del jefe, que en primera vista tiene unos ataques muy básicos, y ahí siento que usaron el mismo sistema con Rugal en KOF 94 ya que en su primera fase solo ejecuta golpes de lo que yo me acuerdo, pero a diferencia de Rugal es que a este men, y si él es un trapo, pero él si puede utilizar sus poderes, pero el uso de sus poderes es moderado, pero la teletransportación si la puede usar las veces que se le cante. Obviamente si ya llevas experiencia en los juegos de peleas, se te hará fácil ya que para que los puedas derrotar tuviste que intentar varias veces hasta que detectaras el patrón y derrotarlo, pero pues en esta ocasión estamos en los zapatos de una persona promedio que solo quiera jugar por diversión o nostalgia, o como lo quieras llamar. En mi caso me llevó derrotarlo por tiempo ya que no paraba de protegerse y para el colmo estaba jugando con teclado, y ahí se me dificulta para hacer los especiales, pero en si él no para de proteger tus golpes, teletransportarse y darme cachetadas, pero que pasa si lo vencemos, ya sea por tiempo o si le bajas la vida. Aquí está el ejemplo de cuando terminé el round por tiempo y que sigue después. En esta versión ya se vuelve un completo cabrón, ya que tiende a abusar de sus teletransportaciones, las cachetadas por así decirlo, y hay un ataque en la que te hace engañar, que lo golpeaste pero no lo es, y encima no lo puedes atacar ya que no va a funcionar, y lo más probable es que te dé el golpe a ti por intentar dañarlo, tienen que usar los botones A y B que juntos haces un golpe fuerte, pero deben de hacerlo en el momento justo, en pocas palabras no deben de precipitarse como, yo que soy bien precipitado jaja. También fíjate en los ataques aéreos, que igual encuentra la forma de golpearte, y lo peor es que cuando caes al suelo o estás stuneado, este se reirá de ti, vaya que ese MK se pasó de troll con esa parte XD. Hay formas de derrotarlo, la más obvia es con los especiales, y el segundo y el más marica por así decirlo es por tiempo, pero pues si no quieres ser derrotado por él, a pesar de que le hiciste un daño considerable pues sería como una alternativa, porque me pasó a mi de que ya estaba a punto de vencerlo y me la volteo. No le voy a cortar, porque quiero que vean los intentos que me tomo para derrotarlo XD, para que vean lo difícil que es, pero ya más adelante les diré la forma de como lo derroté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está el claro ejemplo de cuando te caes y te estumea, se empieza a reír el cabrón, esos DSM que hace la mamarón con esa parte, te hace ver como todo un subnormal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Notaron algo, como que anda raro la ia de Amakusa? Al parecer si no haces movimiento el no ejecuta un ataque o ni se mueve, será que será un error en la Matrix. Olvídenlo, si se mueve, pero pues esta forma puede resultar una ventaja, al menos para poder ganarle un round, ya que un round ganado a nuestro favor, sería algo bueno pero si hacemos un movimiento desesperado, la cagamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero aquí es cuando este truco puede valer madres, ya que las precipitaciones y la desesperación de querer derrotarlo, pues que se vaya todo a la mierda, y pues alguien cumplió con ese requisito. Si ya nos estamos dando cuenta, ya te desesperaste mucho, y si te bajo algo de vida. Pero al menos tenemos otro round a nuestro favor, si es que lo aprovechamos, pero dudo mucho que lo logremos ya que si es algo cabrón, si ustedes tienen a un personaje con que se acoplen para derrotarlo, pues ahí está todo bien XD. Yo quise intentar derrotarlo con Jaoman, pues ya que es el prota de esta entrega XD. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para el koimo nos ganó por tiempo, pero pues no nos daremos por vencidos, me tomó mucho tiempo el llegar hasta este wey que sé, me haría algo estúpido el quitarlo. Ese es en si el primer truco que sé, me dio la idea ya que Amakusa no se movía, ya en la segunda fase ya está algo más compleja de hacer, pero vamos a intentar hacerlo. Aquí ya la cagamos, por apresurarnos, es que lo malo de esta forma es que puede que hagas un empate, o por las prisas te de un golpe a Amakusa, ya sea pequeño o grande, y este es el ejemplazo perfecto XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora usaremos a Charlotte, ya que al menos para mi su ataque fuerte, le puede hacer algo de frente a Amakusa, bueno eso espero y ya con Jaomar, pues hay que dejarlo descansar por un rato luego de 7 intentos XD. Intentaremos utilizar el método, pero igual nos puede ganar la desesperación, se los digo por experiencia juas juas. ¿Sabes ya la cagamos? Esa es la gran desventaja de este método, que por la presión del tiempo hagamos un movimiento equivocado, así como yo le hice, así que mejor tengan paciencia en ese método. ¡Amaakusa shirouo go kisa da! ¡Niveón men! ¡Shorvo! ¡Gracias! 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 Al parecer tenemos algo de ventaja sobre él, bueno al menos tengo la certeza, pero si quieren derrotarlo usen a Kyoshiro, pero ya depende mucho del personaje, ya sea el que más te guste, ya saben cosas así, pero al menos les recomiendo usar a este personaje. Ya la estamos cagando, pero al menos son golpes pequeños, si nos diera un golpe grande, pues la cagamos bien enorme. Vamos a utilizar la misma estrategia pero con esta fase, ya cuando sea el último intento, les diré exactamente lo que tienen que hacer para que lo puedan vencer, es que quiero el escenario perfecto para la explicación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mames, se nos fue la estrategia a la verga jaja, pero de aquí no me muevo hasta que lo venza, sé que podemos lograr vencer a este jefe, yo lo sé, lo siento en mi polla, digo digo, en mi apéndice. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí finalmente le ganamos a Amakusa, y me costó 11 intentos derrotarlo, pero al menos lo vencimos, si te enfrentas contra él te puede voltear las partidas cuando piensas que ya la tenías ganada, pero pues empecé a experimentar y me di cuenta de que él no te atacaba si te quedabas quieto, y aquí vemos a un jefe final difícil que yo siento que es infravalorado, y pues bueno eso ha sido todo de mi parte, espero y les haya gustado. Si te ha gustado, se que di poca información sobre este jefe, pero al menos saben como derrotarlo y un error en la matrix, se que el video será largo, pero pues es para que chequen la dificultad de este jefe, y si quieren probar su habilidad, o que chequen a este jefe les invito a jugar esta joya, y sin más que decir yo me despido, y nos vemos hasta la próxima y les dejo con el ending. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.